Y arriba, Sinaloa, mi vida Y hasta Chiapas, viejo ¡Buenos hermanos! ¡Luz de la raza! ¡Muere! ¡Fierma! ¡Ese viejo! ¡Hasta más atrás, Sinaloa, primo! ¡Hasta más atrás, Sinaloa, primo! Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Y se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor Del que no me deja vivir Y del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Muchas gracias, Sinaloa, primero Gracias Con todo corazón Julio Álvarez Iván Nélez Muchas gracias, Sinaloa, primero Cariño para todos ustedes Muchas gracias 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 Gracias